Bien vestidos Bien vestidos Bien vestidos Bien vestidos Bien vestidos Hoy todo cambió, nueva dirección No soy traficante, soy un comerciante Los mejores autos ahí podrán comprarme Radico por Otay, por si gustan saludarme Al tiro con el de la gorrita de los Dodgers Pura papelita no le afloje Vamos palas y maconias Fuerzo, el éxito brinca Tal vez muchos me miren chavalo Pues la meta ya estoy correnteado Muchas cosas las que hemos pasado Y aquí sigo la vida gozando Buenos gustos para la tomada Me gusta la marca registrada Y unas cervecitas bien heladas Que no me falten mis camaradas Aquí seguiré, no le aflojaré Bueno pa' vender, pues ya me la sé No se les olvide que no soy malandro Estoy a la orden, si quieren un auto Yo seguiré por Otay El negocio está esperando Por la marca Registra Ponte Muy bien Y... Soy muy bien Y... Y... Pero... No se les olvide que no lo ves Aunque existas Ya la misma Que no es así Que nojat Que no se les olvide que no vaya Que no se les olvide que no loruste Ya la 소